Si los millones de euros que la Juventus recaudó en ventas de camisetas de Cristiano Ronaldo te sorprendió, ahora imagínate cuánto ganan en promedio los clubes europeos y mexicanos más populares, solamente en venta de jersey, según un estudio del analista de la BBC en marketing, Peter Roman, de los 1.500 pesos que cuesta un jersey original en promedio, el 11,5% del precio total se la queda el fabricante, el 5,8% se va a los materiales de costura, el 22% se lo quedan los minoristas, y el club se queda con el 3,6%. A pesar de ser un porcentaje pequeño para los equipos, se llevan ganancias millonarias por la cantidad que se vende como pan caliente, dependiendo de la popularidad del club, si no pregúntenle a la Juve cuánto recuperó del fichaje de CR7 en puras ganancias de jerseys con el número 7, ¿Por qué son tan caros los jerseys originales? El cambio de modelo de negocio en ropa deportiva es el principal culpable de que las camisetas de E-Food pasaran de costar 1.000 pesos a 1.500 o hasta 1.700 pesos de dos o tres años, a la fecha. A esto se acumula a los derechos de patrocinios, los derechos de propiedad intelectual del club y los derechos de los jugadores, en caso de tener número. Por ello el fabricante puede establecer un aumento en los precios para obtener un retorno de su inversión, A propósito de ello, aquí te presentamos las nuevas equipaciones de la temporada 2018 a 2019 de los clubes más populares de México y Europa, podría interesarte. Los estadios de Rusia se derrumban ¿Cuánto tendremos que ahorrar para ir al Mundial de Qatar 2022? Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Suscríbete al canal!